Desde la Oficina de Inspección de Primaria de Artigas se ultiman detalles con distintas escuelas de la capital departamental para darle comienzo a una propuesta diferente con aulas de apoyo pedagógico a partir del día 2 de octubre para aquellos alumnos de quinto y sexto año. En otro tema, el Inspector Departamental de Primaria, Maestro Marcelo Alvariza, resalta el Día del Maestro que se conmemora el 22 de septiembre. Sí, estamos a la espera ahora de ultimando detalles, estábamos en reuniones con el equipo de dirección de la Escuela 74, nos vamos a reunir con la gente de la Escuela 73 y la Escuela 43 de la ciudad a los efectos de poner en marcha a partir del 2 de octubre de una propuesta diferente para ayudar a niños de quinto y sexto año de las escuelas justamente 54 y 43 a los efectos de dar una mano para complementar su actividad escolar con una extensión del tiempo pedagógico de dos horas que van a concurrir a contraturno a los salones, vamos a usar los salones que no están activos de la Escuela 73 de tiempo completo, donde van a trabajar con maestros y van a trabajar con profesores de educación física y de artística justamente para ayudar a mejorar su calidad educativa. Son niños que necesitan una ayuda como para ingresar a educación media de la mejor manera, con actividades que tienen que ver con metodologías activas, con actividades diferentes, pero solamente en lengua y matemáticas. Entonces, bueno, vamos a implementar esa propuesta a partir del 2 de octubre con, bueno, hay muchas expectativas, porque se ha trabajado mucho en los aspectos de organización, ¿verdad?, para poder llevar a cabo esta iniciativa y siempre pensando en la mejor calidad educativa de nuestros estudiantes justamente para mejorar los niveles de ingreso y demás a la educación media. ¿Cuál es el porcentaje más o menos que se maneja de alumnos que necesitan ingresar al proyecto CINAP? Hay unos cuantos. Lo que pasa es que el hecho es que nosotros no podemos tener grupos muy grandes y pensamos en grupos de la mañana de 15, un grupo de 15 y un grupo de 15 en la tarde. Más de eso no, porque si no la atención se dificulta, ¿verdad? A pesar de que son más. Vamos a ver si por los meses que quedan, repartir el periodo en dos y poder atender 30 niños ahora y 30 niños después. 15 y 15, ¿verdad?, en la mañana y en la tarde, porque es contraturno. Maestro Norte de Orden, se viene en vacaciones de septiembre. Se viene en vacaciones de septiembre, exactamente, y el Día del Maestro, ¿no? No se olvide que el 22 de septiembre es el Día del Maestro. No se olvide, ninguno de ustedes, ¿eh? Nadie se olvide del Día del Maestro porque quién, de bromas aparte, digo, quién se olvida de sus maestros, ¿verdad? ¿Quién se ha olvidado de sus maestros? ¿Quién no recuerda con cariño a todos los maestros? Los maestros siempre hemos estado en la trinchera educativa, ¿no? La primera trinchera, la de los maestros, la escuela, la escuela rural. Niños que a veces hacen kilómetros para poder llegar a una escuela y encontrar un maestro que trabaja en una escuela rural que está en todos los puntos, en los puntos más recónditos del país, hay una escuelita rural. Y ahí hay un maestro. Y si hay un niño, hay un maestro. En Artigas también. Y yo digo que eso es importante, ¿no? En tantos lugares que hacen falta instituciones educativas en otros países, ¿verdad? En Uruguay tenemos y tenemos de muy buen nivel. Y bueno, vaya un saludo ya adelantado a todos los colegas maestros que el día 22 de septiembre vamos a estar festejando entre todos este día tan especial. Y bueno, las vacaciones de septiembre están previstas para el miércoles, jueves y viernes, ¿no? Para los niños. Y bueno, estamos a la espera de las comunicaciones oficiales con respecto a lo que es los asuetos para los docentes y no docentes.